Señores, el caso del allanamiento irregular, el allanamiento en cierto modo con falsificación de documentación, con la utilización, la manipulación de un juez y todo esto, que se realizó a una propiedad que es utilizada como comando de operaciones políticas del actual alcalde de nuestra ciudad, Abel Martínez. La pasada semana, ese huevo de avestruz que puso el señalado y criticado procurador fiscal o fiscal titular de Santiago, Francisco Núñez, en contra de Abel Martínez, es algo que apenas aparentemente está calentando el brazo. El alcalde ha procedido legalmente contra el fiscal titular de Santiago y el fiscal auxiliar por allanamiento ilegal, allanamiento irregular. Se han presentado incluso públicamente las documentaciones de las armas que mediáticamente sectores ligados, vinculados al fiscal de Santiago, han estado manejando a través de las redes y no a través de las instituciones que deben manejar esto. Nosotros estamos dando seguimiento a este caso porque nosotros entendemos que debe llegar hasta las últimas consecuencias desde dos puntos de vista de opinión distintos. Si el fiscal eventual o posiblemente tuviese razón para allanar a Abel Martínez, entonces debe demostrar las razones por las cuales se procedió a un allanamiento tan sospechoso, tan irregular que él manejó por prensa y no por asuntos legales. Se recuerda, esto no me lo mandó a decir nadie, yo escuché y vi a través de medios de comunicación cuando Francisco Núñez, bien nervioso, medio gagueando, decía, no, 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 era en la residencia de al lado y por error. Ajá, ¿y por qué usted entonces después que descubrió por error que era en la residencia de al lado, usted no fue y allanó la residencia de al lado? Óigase, para hablar mentira y comer pescado hay que tener buena memoria, porque de lo contrario usted entonces estaría quedando mal, hacer quedar mal a la Procuraduría General de la República, el sistema jurídico de nuestro país, aparte de que allanar a un alcalde entra dentro de una jurisdicción especial, lo cual usted violó y por ello posiblemente entonces al día de hoy está enfrentando la justicia y en un momento en que usted, señor Núñez, señor fiscal titular de Santiago, está más caliente que la llama de una estufa con la propia inspectoría de la Procuraduría General de la República. Si usted dijo públicamente, como está grabado, que por error fue ahí y que era al lado porque usted no fue al lado y ahora está realizando acusaciones que no están aparentemente sustentadas, si Abel Martínez se queda con los brazos cruzados, si se queda el señor alcalde de brazos cruzados, estaría admitiendo todo lo que dijo el fiscal Francisco Núñez. Así que ahora Abel Martínez está demandando tanto a Francisco Núñez como al fiscal auxiliar que actuó. Vamos a dar tiempo, pero Francisco Núñez todavía debe una explicación de por qué, tal y como dijo en televisión, que si era al lado, ¿por qué entonces no hallanó al lado después que se dio cuenta? Hágame el favor, dígame usted.